¡Suscríbete al canal! Nena bonita, lo verás, ya no gastaré mi tinta, lo verás, a lo verás, mi perfumada, a lo verás, mi hija que al rey ya no serás mi bien amada, a lo verás. ¿Se la aprendieron? A lo verás, nena bonita, a lo verás, ya no gastaré mi tinta, a lo verás, a lo verás, a lo verás, mi perfumada, a lo verás, mi hija que al rey ya no serás mi bien amada, a lo verás. Tu corazón se confundió, a mí, que con tu cara de angelita, a lo verás, a lo verás, a lo verás, ya no gastaré mi tinta, a lo verás, ya no gastaré mi tinta, a lo verás, ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos una voz que llama, que llama esa voz que llama. Todos tenemos una voz que llama. Todos tenemos una voz que llama, que llama esa voz que llama. Todos tenemos una voz que llama, que llama esa voz que llama. Todos tenemos una voz que llama, que llama en la velocidad Soy una sombra a veces transparente, inquieto, y esto es la luz que por mi sien se filtra Se alejan otras sombras y soy enredadera, son los laberintos y soy yo quien se busca Aleteos constantes de voces y capítulos, manos entrelazadas y abiertas a la luz Pasos que dicen algo, soy el que no está solo, un constante desconcierto, reflujo de totales tiempos Esto es una hoja seca, un punto oscuro en el verde mirar, un congelado castillo suene y suene cual gotera al aire Soy el que busca y aprende a conmoverse, a dar un poco, esto es volver al fondo Tenemos una voz que llama, que llama en la velocidad, que llama Te cantaré Esta canción Tú llevas la voz cantante y yo la segunda voz Así Tus hijos van a entonarse, trabajador del mar Amándote cada instante Por siempre aquí, Manuel Voy a seguir Esta canción La cantaré con la lluvia y en cualquier estación El tren El tren Será solo un firmamento de vuelta a tu niñez Los barcos aman adentro Por siempre aquí, Manuel Manuel Por siempre aquí, Manuel Por siempre aquí, Manuel Por siempre aquí, Manuel Manuel Por siempre aquí, Manuel Por siempre aquí, Manuel Por siempre aquí, Manuel Me voy a dar mi guardarropa Gracias Por venir Y esa vez Claro, latinanos Estuvieron viendo todo el YouTube Este, sacando medidas No es fácil ahí en la tienda de Junior Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pante, pante, rocitora Pante, pante, sí Pante, pante, sí No Pesado Pesado No No Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos Al camino del amor No importa lo que tengan Que sufrir Si vamos A sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te la llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué? Te vas mi bien Tan deprisa Mi goza Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Al fin Que ya te di Que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Mi vida entera Y si no te la llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas mi bien Tan deprisa Mi goza Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Guárdenme tamaritos De piñe Mi bolsillo Voy pa' diciembre Guárdenme tamaritos De piñe Mi bolsillo Si no voy pa' diciembre Quizá pueda llenar Para Semana Santa Y comprar un cartón Camino al maleco Para Santa María O para las hamacas Bañarme en el mar Guarden tamaritos Con cacahuanitos Si no voy a esas fechas Guarden tamaritos Con cacahuanitos Para Semana Santa Traía hambre Cuando hice la canción Esta Tal vez pueda llegar Junto con el verano Las noches de calor Pasarla con amigos Arriba de un balcón Cantando algo de Silvio Hasta el amanecer Hasta el amanecer Guárdenme machaquita Y tortillas de harina Si no voy a esas fechas Guárdenme machaquita Y tortillas de harina Para con el verano Cuando vaya otra vez Para el topo Voy a ir a pasear Al barrio de la cruz Voy a ir a buscar Guayabitas y mango Que no falte pescado Que no falte pescado y camarón Yo me voy al topo Y me vuelvo loco Porque ese topo es un reventón A mirar estrellas con el dedo A mirar de cerca al motero Allí agárrenme Porque estoy bien loco Allí agárrenme Porque estoy bien loco El sauce y la palma Se mecen con calma Tus hojas se visten De una cara azul Hermoso el sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Muchas gracias Muchas gracias Gracias No, aquí les voy a cantar la última Que me pidió ya César Ahí está el nuevo disco Ya está el libro De narrativa Amar adentro Autobiográfico Ahí se enteran de todo Lo que no se deben de esperar Pero no importa Ya pasó Llévelo Esta canción se la hice a mi hijo Que ahora tiene 18 años Y se la hice cuando estaba en la cuna Bueno, no tanto Hace como un año Hizo la canción Luz Pero no me acuerdo cómo es No, 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 no Gracias. 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 La mirada que asombra mis ojos, la mirada que sabe llover, la mirada de lo misterioso, la mirada del eterno afán, la mirada de las almas ciegas, la mirada que serena el mar, la mirada que no se confunde, la mirada que se confunde al sol, la mirada quieta que me mira, la mirada que dice el amor, la mirada que tiene memoria, la mirada que suspira en mí, la mirada que ha dictado el canto, la mirada que quiero decir, la mirada que quiero decir, la mirada de lo misterioso, la mirada que se mira en ti, que se mira en mí, que se mira en ti, que se mira en la mirada, la mirada que se mira en ti, que se mira en ti, la mirada que se mira en Que se mire en ti, que se mire en ti, que se mira en ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.